¡Venga! Se te sube a la cabeza, es el ritmo del amor, que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar, que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar. Ya se lo sabe, los ángeles arriba. ¡Venga! 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 Esta sangre que se lleva, que se lleva dentro del corazón, que recone todo el cuerpo. Es el ritmo del amor, que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar, que sube, que baja, no para de bailar. ¡Venga! 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 ¡Venga!